¡Hola! ¿Qué tal? Son las 7 y 45, por ahí medio se ve, es lunes festivo en Medellín, como ven está lloviendo bastante y voy a empezar mi travesía hacia el aeropuerto para poder llegar hacia Campus Party a eso de las 11 de la mañana. Vamos a ver qué tal está esta edición de Campus Party, la séptima en Colombia, que se va a hacer en Cali. Ya sigo con esta travesía directamente hasta Cali a mirar cómo va a estar Campus Party 7 de este año en Colombia a un pequeño desayunito y ya listo para la vida. Ya nos vemos en Cali. La gente de la aerolínea no sé por qué me subí a clase ejecutiva, entonces creo que voy a ir más cómodo hasta Campus Party. Oficialmente ya estoy en Cali, la hora no la tengo por acá porque estoy utilizando celular como cámara y bueno, no se puede mirar en este momento la hora, pero le va a ser algo así como las 10 y 20 de la mañana, o las 10 y 30 de la mañana, y acá voy directamente en una vámpara del Centro de Eventos del Pacífico que es donde se va a realizar la séptima versión de Campus Party. Ese es el panorama que se ve saliendo del aeropuerto Alfonso Unir y Aragón, ese que está ahí detrás. Cali tiene un paisaje muy bacano, o por lo menos la vía que conecta hasta el Centro de Eventos del Pacífico, es súper bacana. Esta de atrás es la fila de campuceros que están esperando para entrar, pero esta séptima versión de Campus Party en Colombia, y aquí atrás está el registro de todo el mundo, eso es Campus Party, la séptima versión en Colombia.